¡Grabando! Buenas noches, soy Tarío de la H. Estamos en Disaster Party. Yo digo Paolo de la H. Yo me he quedado en San Paolo de la H. Y por supuesto, tengo una ropa más bonita y mejor. Estamos aquí con algunas de las personas más influyentes de la red social. ¿Qué opinan de estos personajes sobre Disaster Party? ¿La Disaster Party es...? Flow. ¿La Disaster Party es Facundo? Suaje. ¿Qué es la Disaster Party? Fantastibundo. ¿Qué es la Disaster Party? ¿Cómo es? Ereje. Ereje, la Disaster es Ereje. ¿Cómo dice? Apoteósico. Apoteósico. Señor Uedo, Manuel Uedo, ¿qué dice? ¿Cómo es la Disaster? Irrepetible. ¡Mai! 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 Pardo. La hostia. ... Bye. ¿What? ¡Anton. Det-lo-fair! совершiento. La Miss Lady Andrea Hom-tom. Absolutamente fabulosa. Fíjatela, Diego... La Disaster es un puto orgasmo. Vale, si no lo vives, no sabes cómo es... aúnINK. La Disaster es de puta madre. Jonas Sumpo-Rouz Es una locura, es una locura ¿Quién queda más? El señor Pa, 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 Merinovsky Coloza, como un circo romano Si quieres que una fiesta sea más que una fiesta Ya sabes dónde estamos, puedes encontrarnos La vida a disaster, la vida mejor La vida a disaster, la vida mejor Sin trabajar Sin trabajar Sin estudiar Con la botella de ron Soy capitán De un barco inglés En cada puerto Tengo una mujer La rubia es Fenomenal Fenomenal Y la morena tampoco está mal Y la morena tampoco está mal Y las ingresas con su seriedad Y las ingresas con su seriedad Y las francesas que todo lo dan Y las francesas que todo lo dan Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Me voy a casar ¡Me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar! ¡Con la disáster, una, una y no!